Juan Rojas lleva México en la piel y en el corazón, pero este año no hará su viaje anual a Michoacán, la tierra que lo vio nacer, porque le cuesta una pequeña fortuna. Hice la pregunta y tan solo de pura ida eran 800 dólares, 800 dólares, ya si trataba de ir y venir salía como en unos mil. El alto costo está haciendo que muchos estén cancelando sus viajes de fin de año. El precio promedio de los boletos de avión aumentó el último año un 43%. Para la gente que no puede, quiere invitar con su familia, pero los precios están demasiado caros. Las causas, alta demanda, aumento de combustible y menos vuelos disponibles. Yo tengo como más de 25 años trabajando en turismo y nunca he visto los pesos tan elevados como están en este momento. Y le echan la culpa a la inflación, más que todo. Un viaje redondo en diciembre de Los Ángeles a Guadalajara, México, cuesta en promedio 1.300 dólares. De Chicago a Guadalajara, 1.500 y desde Nueva York, 1.600 dólares. Aumentando la lista de motivos para no viajar de José Antonio. Uno es la economía, otro es la seguridad en México y otro es las enfermedades que hay ahorita también. Es lo que tiene uno un poco más ahí. Para una gran mayoría, el obstáculo más grande a la hora de viajar es el económico, pero con más frecuencia el tema de la inseguridad está en la lista de muchos, especialmente al viajar a México. Es una tristeza. Sí vamos porque es nuestro México y es nuestra tierra, pero sí da miedo a veces. Pero si viajar internacionalmente es un problema, a nivel nacional no parece serlo. Para este Thanksgiving, cuatro millones y medio de personas viajarán por avión y 49 millones por carretera. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.